Que tal amigos Todos los que me siguen en el canal La Mecanitube Les voy a demostrar en este día Como se extrae el Valero piloto El Valero piloto esta en la parte trasera del Sigüeñal que es donde Apoya la flecha de la transmisión estándar Eso es para que no oscile Y obviamente no genere ruidos Este Pero les voy a platicar lo que me paso Ahora compre este set Nunca lo había usado Siempre lo he sacado de otras maneras Pero quise comprarlo porque dije Deja compro una herramienta más Un extractor especial para hacerlo de manera más Profesional solo que A la hora de querer usarlo me doy cuenta Que en realidad no es tan efectivo como yo pensaba Aquí les voy a mostrar Por que esta es la pieza Ya supone que entra por el centro del Valero donde entraría la flecha De la transmisión Entonces aprieta uno, abre Y extrae Bueno pues miren Aquí esta Eso es lo que hay que hacer Pero si se fijan No es para todos los Valeros No aplicaría para todos los Valeros Esta cosa no la puedo meter aquí Ya la intenté Posteriormente de una o de otra manera Y pues no, no funcionó Fue en vano Me gasté 64 dólares En esta herramienta Que prácticamente no Quizás en otros Valeros vaya a funcionar Pero en realidad no es funcional Si no me sirve para todos los Valeros Este sería el método de uso Este Golpear Para extraer Pero bueno Ya mire que no Que no fue tan Tan viable esta opción Así es que mejor vamos a olvidarla Y vamos a mostrarla de manera Estilo Mexicano Pero así que dicen por ahí Que mexicanadas que hace uno Pues bueno En esta ocasión no va a quedar de otra Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a utilizar cera Vean Los que no saben Como es esto ahorita van a ver Y hay algunos que ya lo saben Pues sepan que sí Que con cera Podemos sacar ese Valero De ahí donde está Así es que Vean como hay que hacer Hay que tener un buen puño Porque siempre varia el diámetro Dependiendo del motor Varia el diámetro Entonces no vamos a ver cuánta Vamos a necesitar hermano Vamos a rellenar Empezar a introducir Cera En el orificio Del Valero Aquí está A rellenar 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 Hasta que esté totalmente Totalmente Este Lleno Hasta el tope Bien apretado Yo previamente Tengo aquí un dado 10 milímetros Que ese es el diámetro Que tiene Hay que usarlo Lo más Exacto que sea Para que no se salga La cera Por los lados Este está Casi un 95% Exacto Entonces Vamos a seguir empujando Vamos a ir metiendo Cera Si se va a ocupar Una Cantidad un poquito Considerable Porque pues adentro Hay un Hay un buen diámetro Vamos a seguir rellenando Este previamente lo llene Porque pues A la hora que golpea Pues se llenaría Y tardaría más Por eso ya está previamente llenado Ustedes cuando les toque hacerlo Pues tienen que buscar uno Que se ajuste Lo más que se pueda Al diámetro del balero Seguimos rellenando Porque se ocupa Como les dije Bastante Por el tipo de Espacio que tenemos adentro Vamos a seguir rellenando Seguir rellenando Seguir rellenando Hasta que esté totalmente Apretado Rellenamos Como ya se está poniendo Un poco duro Entonces vamos a empezar a golpear Seguir rellenando Ok pues sigue necesitando Más Vamos a echarle más Sigue ocupando más Vamos a echarle más Sigue ocupando más Puede ser Bueno en este caso Yo estoy utilizando Cera Cera de veladora Algunos han utilizado Masa Con plastilina Puede funcionar También Como esto es lo que Tiene en la mano Pues esto funciona La cera Hay que golpear Rellenar Golpear Rellenar Ya está apretando Pero eso ya se nos queda Al lado ahí Ya La sigue rellenando Tuve que agarrar más cera Porque Como les digo El diámetro depende De cada motor Y pues este si está Un poco Grandecito Entonces Cera Golpear Para los que alguna vez Llegaron a pensar Llegaron a pensar Que Que esto era Un mito Bueno pues No es un mito Esto es Esto está comprobado Que funciona Y lo van a ver Aquí en el Lo están viendo Aquí en el video Lo están viendo Que vean que si es Una Una forma Manual O antigua Por así llamarlo No se como lo quieran llamar ustedes Pero Que No se si han ido viendo Pero ya tenemos un progreso Ya tenemos un progreso Ahí de Aproximadamente Unos Dos centímetros Lo que ha recorrido Ya Lo que ha recorrido Ese balero Y seguimos Rellenando Y seguimos Golpeando Golpeando Rellenar Golpeando Golpear Y el progreso Ahí se esta notando Y el progreso Y el progreso ahí se esta notando Si notan Si notan Notan la diferencia Y fíjense yo Gastando 60 dólares Para una herramienta Que Dirían por ahí Para apantallar Para que vean que uno esta bien Equipado Pero a veces eso es fantasía Tener herramientas Tan fregonas Y en realidad A veces hay maneras Más Prácticas De hacerlo Que se supone Que un extractor Es para no complicarte La vida Tanto Pero vean En vano El gasto en ese Quizás para otros Valeros me funcione Pero mejor prefiero Seguirlo haciendo de esta manera Así es que Se los comparto Para que ustedes Sepan que hacer Pásenle A uno de sus amigos Este tip Si algún día Por alguna razón Tuvieran que hacerlo Ustedes Pues miren No van a batallar Nada de que Mejor vayan a la tienda Y compren Una veladora Una plastilina Y con eso Un martillo Y algo Que de Bueno aquí Como pueden ver El bloque Está afuera Este bloque Ya no sirve Tuve que comprar Otro monobloc nuevo Hice una reconstrucción Del motor Pero cuando Cuando es el caso Que el valero piloto Está dañado Y ocupa el reemplazarlo Obviamente no tienen que quitar El motor Puesto el motor En el carro Eso si hay que quitar La transmisión Pero puesto el motor Ahí lo pueden hacer Ahí pueden trabajar Con la cera El martillo Y el golpeteo Y este Pero yo por esta razón Lo estoy sacando Porque es nuevo Se compro un kit De gloss nuevo En esta versión De este motor Pero como pronto Se le daño A mi cliente Este motor Entonces vamos a rescatar La parte La pieza Porque ese valero Está nuevo Entonces lo vamos a utilizar En el trabajo Que acabo de hacer Y eso se lo voy a mostrar En el trabajo Que hago En la reparación No a detalle Porque ocuparía mucho tiempo Pero después les voy a compartir Como se repara un motor Como anillar Y todo eso Todo lo van a saber Así es que Siganme en el canal Suscribanse Inviten a más personas Y miren Aquí vamos Ya tenemos Un progreso enorme Teníamos Como un centímetro Dos centímetros Más o menos De profundidad O media pulgada Quizás no sea tan exacto En las medidas Pero como pudieron ver En el video Estaba muy profundo Y vean Donde tenemos el valero Miren Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va saliendo Vean Que les parece Vamos a seguir metiendo Más cera Ya como quien dice Ya para darle Ya ahora si Los últimos golpes Miren Vean Vean la ceja Del cigüeñal Esa es la ceja Del cigüeñal Y estaba Más o menos Como a esta distancia Esto que esta aquí Es lo que esta adentro Vean Vean nada más La Pues Lo bueno La ventaja de esta De las de usar la cera Algo increíble Así es que La verdad Es de sorprenderse Que algo tan Tan sofisticado Algo tan Tan caro Por así decirlo No haya funcionado Vean esto Vean esto Vean Ahí esta Ahí lo tenemos Vean la manera Que se hizo Quizás Si fue un poquito más tiempo Lo que se invirtió Que hubiera usado un extractor El extractor Obviamente hubiera sido Más rápido Pero pues no funcionó No funcionó Tendría que haber entrado por aquí Las cuñas del extractor Haber salido por acá Expandir Este jalar Hubiera estado bien Pero no funcionó Vean la manera En lo que lo hicimos Rellenamos el interior Y a golpes Y rellenos Fue saliendo Fue saliendo Fue empujando Fue empujando Esa fue la lógica Al usar la cera Y eso es Super Super Muy bueno Porque no daña El valero en lo absoluto No le causa ningún daño Así es que vamos a volverlo a utilizar Ahorita les voy a mostrar Donde vamos a ponerlo Y el motor Ya nuevo Reconstruido Donde va Donde va a ir instalado Este valero piloto Ok Pues puesto el valero Ahí quisimos intentar usar Este extractor Que pues no sirvió Para nada Y pues ni modo Que yo me agarre Imagínese que tenga que comprar Un extractor Gastar 60 dólares Para cada valero diferente No, no, no Se supone que es universal Se supone que es universal Para diferentes Para todos los tipos de valeros Y es exclusivo Para valeros piloto Valero piloto Es porque se apoya A la flecha de la transmisión Por eso se llama Valero piloto Entonces aquí no hay forma Vean No hay manera De que esto entre A golpes No lo voy a meter Como voy a comprar algo así Para meterlo a golpes O como voy a poner Una idea sería Desvanecerlo Pero como voy a poner Para gastar algo Para destruirlo Para hacerlo de manera Que entre aquí No, mejor prefiero hacerlo De la manera tradicional Lo comparto con ustedes Para que pues Ustedes lo hagan de la misma manera Y no cometan el error De ir a gastar dinero En una pieza Que no les va a servir Así es que Desgraciadamente no funciona En esta ocasión Y no tiene sentido Que se arriesguen A ver si va a funcionar O a ver si no va a funcionar Porque cada motor Va a variar el diámetro El diámetro Del interior Del Valero Entonces Gracias por estar Viendo mi video Denle like Compartan Y ahorita les voy a mostrar Donde va Y lo vamos a colocar En el otro motor Aquí está el motor 4.3 Vortex Es de una S10 Edición Extreme Y este Este fue el motor Que reconstruí Todo trae nuevo Todo Pistones Cigüeñal Válvulas Cadena de tiempo Buzos O lifters Como mejor los conozcan Aquí no No hice un video De como lo armé Pero lo voy a hacer Para compartirlo con ustedes Lleva muchas horas De trabajo Y es muy difícil Grabar tanto tiempo Pero lo voy a hacer Paso a paso Para compartirlo con ustedes Y Pues aquí tenemos La parte Posterior Aquí está El El Volante Del Flush O el Flywheel Aquí lo tenemos Aquí está El orificio Donde vamos a instalar Nuestro Valero Vamos a instalarlo Aquí tenemos el Valero De preferencia hay que lubricarlo Hay que lubricarlo Para que sea más fácil Más fácil a A la hora de De instalarlo En la parte Del Valero Y en la parte interior De la superficie Pueden usar Este Aceite O grasa Para Valeros No importa Eso es a su Su criterio Ok Entonces Aquí lo tenemos No importa el lado Este no lleva lado Porque solamente es un asiento Para la flecha No importa Entonces vamos a colocarlo Vamos a usar nuestro martillo Y vamos a darle golpes uniformes No muy contundentes Ni a un lado Ni a otro Golpes circulares O en O en cruz Circulares Como ustedes gusten Si se fijan Ahí va avanzando muy bien Aquí no requiere de mucha presión Vean Yo utilice un dado De esta medida Este es un dado 30 milímetros Este es para extraer Pues tuercas de mayor tamaño Como las juntas homocinéticas Pero aquí lo voy a utilizar Porque me sirve Para poder dar golpes Más contundentes Ahora si Y parejos Vean Vean Ahora si la facilidad Con la que esta entrando Y ahí lo tenemos Ahí ha entrado Y listo Eso es Eso es lo que les quise compartir a ustedes Especialmente como extraerlo Y porque lo quité de un bloque usado Porque lo puse en este bloque nuevo El cliente así lo decidió Porque le acababa de comprar su kit De clutch nuevecito Y si Todo está nuevo En cuestión de Pasta, prensa, bomba, collarín Y el valero piloto Esta pieza es usada todo el tiempo Pero es muy difícil que esta se llegue a dañar Y si